Me presento LionShare, el mejor contrato inteligente, el cual se encuentra en etapa de prelanzamiento. Te pregunto, si te hubieran invitado en los inicios de Netflix a ser socio, ¿qué hubieras hecho? Hubieras aceptado, seguramente serías millonario en este momento. Es la oportunidad que hoy día vengo a ofrecerte. Si aún no conoces el término de contrato inteligente, te explico que es un programa informático que ejecuta acuerdos previamente codificados y se autogestiona una vez que está alojado en el blockchain. Por lo cual no hay posibilidad de alteraciones humanas, siendo 100% libre de riesgo. LionShare adopta esta tecnología dentro de su plataforma de capitalización de Ethereum, la segunda criptomoneda más importante. Puedes googlearlo tú mismo y te darás cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que te traigo una oportunidad única de entrar en el prelanzamiento de un negocio que va a cambiar tu vida y la de tu familia. Totalmente tu estilo de vida va a ser diferente. Donde podrás ganar más de 150 Ethereum los primeros tres meses. Y tenemos la meta de llevar al equipo a ganar más de 1000 Ethereum para diciembre de este año. Entonces te explico cómo funciona LionShare. Vas a ver lo potente que es este negocio. Tenemos dos matrices. L1 arriba, L2 abajo. Cuando tú refieres el negocio y proyectas tu visión a otras personas que vengan a tu organización, comienzan estas posiciones a llenarse. Tenemos 16 mesas y cada mesa tiene tres posiciones. Las primeras dos posiciones son pagadas directamente a tu billetera personal en cuestión de segundos, como te lo dije anteriormente. Y la tercera posición va a tu patrocinador para comprar nuevamente esta mesa. Y así sucede con cada una de las posiciones. Por lo que vas a invertir en cada una de las mesas una sola vez. Pero, ¿qué sucede? Que este sistema es tan accesible que te va a ir generando para ir comprando cada una de las mesas. Incluso te va a ir quedando ganancia en el camino. Ejemplo, posicionémonos en la mesa número 4. En la primera posición van a tu billetera 0.2 Ethereum. En la segunda posición van a tu billetera 0.2 Ethereum, por lo cual tendrías 0.4 Ethereum. Con eso vas a comprar la siguiente mesa que te cuesta 0.3 y te queda un 0.1 Ethereum de ganancia. Vámonos a la mesa número 11. La primera posición te genera 4 Ethereum. La segunda posición te genera 4 Ethereum más serían 8 Ethereum. La siguiente mesa la compras por 5 Ethereum, por lo cual te están quedando 3 Ethereum de ganancia. Y así sucesivamente hasta llegar a la mesa número 16. ¿Qué sucede? Que cuando llegamos a la mesa número 16, tenemos todas nuestras mesas compradas. No tenemos que reinvertir en mesas nuevamente. Y comenzamos a hacer nuevos ciclos donde todas las posiciones van a ser la primera y la segunda de ganancia para ti. Pero en este primer ciclo que hicimos y llegamos a la mesa 16, ya hemos generado 55 Ethereum de ganancia. Ahora te explico cómo funciona L2. L1 funciona con tus referidos directos. L2 funciona con tus referidos y derrame que te va cayendo del trabajo en equipo. Acá, estas 6 posiciones que tenemos acá, las vas a llenar con tus referidos directos, que son los mismos que van a ir entrando arriba, más derrame del equipo que se van a ir llenando también esas posiciones. Entonces, ¿cómo funciona? Las primeras dos posiciones van a tus líneas ascendentes y la posición 3, 4 y 5 es comisión directa a tu billetera. Ahora, posicionémonos en la mesa número 3. Tercera posición te genera 0.1 Ethereum. Cuarta posición te genera 0.1 Ethereum. Quinta posición te genera 0.1 Ethereum. Y de igual forma, la última posición va a tu patrocinador y te hace una recompra de la mesa. Entonces, por aquí tendríamos 0.3 Ethereum. Vas a comprar la siguiente mesa con 0.2 y te quedan 0.1 Ethereum de ganancia. Esto es lo fabuloso, que tú no tienes que esperar al final para comenzar a ver tus ganancias. En el camino, tú vas viendo tu ganancia de mesa en mesa. Vámonos a la mesa número 14. La primera y segunda posición van para tus líneas ascendentes. Tercera, cuarta y quinta te llegan aquí. Siete, que es lo que cuesta la mesa por cada posición de ganancia. Siete por 3.21. Compras la siguiente mesa en 10 Ethereum y te están quedando 11 Ethereum de ganancia. Cuando llegamos a la mesa 16, como te dije anteriormente, tienes todas tus mesas compradas. A partir de allí, comienzas a ciclar y toda la inversión va directo a tu billetera, a tu bolsillo. No tienes que volver a reinvertir. Pero, ¿qué sucede? Que en el primer ciclo, en la L2, ya generaste 111 Ethereum de ganancia. Sumando los 55 Ethereum de la matriz L1, estamos hablando de 166 Ethereum. Es por eso que te digo que vamos a llevarte a ganar 150 Ethereum más solamente en un primer ciclo, en un primer periodo, en los próximos tres meses. Entonces, esto calculado en dólares, actualmente, al día de hoy, son aproximadamente 40 mil dólares. Pero, ¿qué sucede? Que el Ethereum está en una tendencia alcista. De aquí a diciembre puede llegar incluso a rondar los mil dólares. Entonces, imagínate, saca tú la cuenta de este negocio tan increíble que puede generarte grandes sumas de dinero. 166 Ethereum por mil. Saca tú la cuenta. ¡Explosivo! Acá te muestro más detalladamente cómo funcionan las mesas. L1, como te dije anteriormente, las primeras dos posiciones directo a tu billetera. Y la tercera posición va a tu patrocinador y te hace una recompra de la mesa para que puedas seguir ciclando en ella. L2, las primeras dos posiciones van a tu línea ascendente, posición 3, 4 y 5 a tu billetera. La sexta posición va a tu patrocinador y te hace una recompra de la mesa. Básicamente, de esta forma funciona LionShare. ¿Cuáles son los requisitos? Pues, los únicos requisitos que tienes que tener son las ganas de trabajar, un celular o un laptop donde puedas descargar la billetera con la que trabajamos. Y comprar los Ethereum necesarios es realmente una inversión mínima, los Ethereum necesarios para poder ingresar. Te cuento que tenemos una gran ventaja a diferencia de muchas redes de mercadeo o de muchos negocios por internet donde te ves obligado a pagar una mensualidad. En este contrato tú no pagas mensualidades, haces una única inversión y de allí en adelante lo que viene es ganancia. Así que es el momento de que te subas al tren, el momento de que inicies tu nueva economía. Estás a tiempo, estamos en el inicio, estamos con los mejores en LionShare.